Corazones en vilo. Si la mente supiera lo que el corazón siente, corazón y cerebros amantes para siempre, caminarían atados con un lazo tan fuerte que ni la misma vida lograría deshacerle. Corazones de piedra, de siniestra textura, mente que no madura, corazones que medran pisando la hermosura. Poderosos que ahogan con su poder la vida, necios grandilocuentes. Cómo cambia la idea cuando la herida es propia, cuando el dolor no es suyo que a todos nos afecta. Cómo cambia el sentir si es nuestro el sentimiento y no cabe la duda que es de todos la vida. Marionetas de alambre que vibran al socaire del poder que las guía. Lacallos de fortuna que como avaros priman más en la existencia envuelta que la belleza misma. Esclavos son sin duda. El placer es el legado de la vida sencilla y lo bello está dentro, erguido entre las tripas. El amor es el néctar de la flor que tilila y es más dulce la esencia cuando el poder se humilla. Corazones de mármol en cuerpos con espinas, esqueletos sin alma que transitan sin vida. Marmorios son los gestos de rocas las sonrisas y los ojos dos piedras talladas con aristas. Amor de los encuentros de pura carne viva, de auténtica materia de goces que palpitan. Corazones de seda, de textura que brilla, de latidos que miman, de pasiones que gritan.